Bueno, 3, 2, 1, estamos tomando aquí cámara, estamos en vivo y a todo calor, estamos aquí en los estudios de la raza, en este momento, pues estamos tratando de invitar a toda la gente que participe a través del Facebook del Jeta Libro, mejor conocido del Rorro, acá está con mi compadre Lenny Parra, que ya está acá en el turno, Lenny, saluda a la banda teporochan. ¡Saludos, saluditos mi gente! Aquí estamos echándole ganas en la raza 102.3 y en puntudo. Ay, güey, no, sí parece locutor de verdad, no, no, un tontógrafo, güey, aquí. Bueno, bueno, caballeros, pues les quiero dar la más cordial de las invitaciones a todos ustedes, que nos ayuden a participar en este momento, en este comentario que está aquí abajo de este video, pues puse una lista de lo que yo pienso que fueron los cinco grandes del duranguense y tres opciones que podríamos poner para el día de mañana, o sea, mañana qué día es, mi estimado Lenny, qué día nos diga una fecha. Es 22 de marzo. ¿Seguro? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿Del 2043? 2044. 44, me equivoqué por un año, pero en fin. Del 2011, así que, pues invitamos a toda la gente que nos ayude, nos eche la mano a participar en este momento, este, fíjense, para que más o menos, aquí tengo la lista, en esta orden están, son las cinco ro-ro-rolas de Lobo. Tenemos, como en quinto lugar, a Patrón 81, ¿Cómo pude enamorarme de ti? Fue el, yo creo, para mí pensar, fue la canción que los dio a despegar, conjunto Atardecer, y te vi con él. También está Alacrán, el musical, Si te vuelves a enamorar, como en tercer lugar, segundo lugar, Capaz de la Sierra, con el Yambalaya, Montez de Durango, Sub y Baja, y las coladas, posibles coladas, con la votación de todos ustedes, Pues podría ser algo así como, Los Cruz de Durango y María, Braceros Musical, Adiós, Adiós, Amor, y Macizo Musical, Quiero Ser, así que, si tú tienes alguna que se nos haya ido, o no te gusta el orden de la, de cómo quedaron estas, estas canciones, pues ojalá echen una mano, para que la podamos subir, ¿ok? Ya sabes, acá tu compa, el Lobo, del Locutor, es el rarararar, y mi compa, Lenin Barra, átale pues, para que estemos tan pendientes con esa votación, ¿eh? Ya está la machaca, aquí en el Jeta Libro, para que nos siga buscando, en search, búsqueda, Lobo KR, y allá con mi compadre, búsqueme como Lenin Barra, guión la raza, y hasta la machaca, ¡y no, papá!